De manera bastante concreta se trata en realidad de posibilitar que los actores centrales comprendidos en este megaproyecto como son el consorcio que tiene a cargo la concesión del gasoducto del sur del Perú, el Estado y la entidad productora a cargo de Plus Petrol se constituyen en nuestra ciudad efectos de poder informar el estado situacional actual de este megaproyecto. Hay la necesidad de saber y de tener claridad en temas como la garantía del financiamiento ahora que tenemos problemas coyunturales sobre todo con el consorcio a raíz de los problemas que está afrontando Odebrecht, uno de los socios mayoritarios del gasoducto. Hay la necesidad de tener una información de los actores directos en torno a las reservas para la masificación del gas, de esto nos hablará Plus Petro y evidentemente saber la posición también del Estado de manera oficial. ¿Qué otras autoridades o quizás entidades están presentes en esta parte de la Comisión de Energía y Minas? No, no, esta es una actividad enteramente de la Comisión de Energía y Minas. Están el Estado, los representantes de la entidad, del consorcio productor y del consorcio que está ejecutando en este momento el gasoducto. ¿Hasta qué hora va a durar esta sesión? No, entiendo que no va a ser muy amplio. Se harán las exposiciones, las preguntas, porque hay temas concretos en realidad. ¿Con respecto también a la exportación del gas? No, básicamente la temática de esta reunión es en torno al gasoducto sur peruano, a la ejecución, los avances del gasoducto sur peruano. Pero, sin embargo, ellos todavía no han arribado para esta exposición importante. Sí, estamos aguardando la presencia de los representantes del consorcio conformado por Odebrecht y Enagás. Ellos han confirmado su participación porque han sido convocados de manera oficial y yo lamento que ya estamos por empezar y no se han hecho presente. Realmente, esta omisión, esta falta, esta ausencia sería, digamos, un error gravísimo por parte del consorcio porque ellos están, obviamente, obligados a participar de cuanta reunión sean convocados efectos de evacuar el informe correspondiente porque hay temas centrales que tienen que dar a conocer a la opinión pública regional en torno a los avances, en torno, sobre todo, a la garantía del financiamiento de este proyecto.